saludos amigos bienvenidos a hsfm un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del blitz las partidas rápidas se puede jugar bien blitz a los 56 años esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar en esta serie de cuatro vídeos en los que analizaremos mi actuación en el torneo de blitz pica pong que tuvo lugar en santiago el pasado mes de octubre se trató de un torneo novedoso muy fuerte que se consistía en cuatro torneos blitz disputados en tres días y luego había un rápido el último día sábado antes de la clausura yo jugué los cuatro torneos blitz el primero el martes 12 perdón primero el miércoles 2 el jueves y uno el viernes no están disponibles todas las partidas se retransmitían todas con tableros electrónicos pero hubo algunos problemas sobre todo los primeros días y no tenemos demasiadas partidas disponibles de esos días pero suficientes para que podamos ver en este vídeo cuál era mi nivel después de cuatro años sin jugar me presentaba en el torneo de rápidas del miércoles y la verdad es que empecé súper frío aún así más o menos fui trampeando logré dos victorias y cuatro tablas en las primeras seis rondas y después bueno con 4 de 6 estaba en una zona templada pero tuve la mala suerte de subir de grupo a coger al número 1 a sarana yo con blancas fue fatal esa partida perdí y con 4 de 7 pues ya no tenía opciones de quedar entre los primeros y me limité tenía que intentar ganar las dos últimas para obtener una clasificación digna y eso es lo que vamos a ver las rondas octava y novena que curiosamente son las únicas que se han grabado bien en la retransmisión ofrecida por chess 24 si me acompañáis vamos ya a ver esas partidas aquí tenemos la que me enfrentó con piezas negras contra josé miguel ortega ruiz este es un jugador de unos 2300 de fuerza que yo lo conozco bastante bien este chico había sido muralista en el torneo de linares cuando yo jugaba allí en los años 80 90 josé miguel ortega estaba por allí no muy chiquitillo ahora ya es un hombre hecho y derecho juega bastante bien es amateur lógicamente y bueno la verdad que esta partida tuve bastante suerte porque ya jugaba sin ninguna presión me daba un poco igual tenía 4 de 7 no podía aspirar a nada y opté por jugar una india de rey además me planteé antes de la partida digo voy a divertirme voy a jugar súper agresivo pero claro sin teoría de aperturas es un poco problemático porque estos torneos de bica pong se jugaron al ritmo de 3 más 2 es un ritmo extremadamente rápido el tiempo pasa volando es me atrevo a decir la gente coincidía que es más rápido que 3-0 porque los dos segundos de incremento tienes que darle al reloj mover las piezas que no se te caigan y básicamente es como un 3-0 de liches o de chess con verdad entonces bueno ahí en ese ritmo tener una apertura bien controlada es súper importante yo no la tengo cuando me jugaba al file 3 ya no me acordaba de nada aquí jugué de 5 es la más teórica seguramente no necesariamente lo mejor él contestó correctamente con este es un esquema muy prometedor para blancas el no haber desarrollado el caballo hace que las negras no tengan la jugada caballo g4 no está disponible y además el blanco se reserva la opción de jugar g4 h4 en algunas circunstancias no me acordaba de cómo va la teoría lo mejor según la teoría es a 5 o bien caballo a 6 que está más de moda yo jugué c6 que me pareció natural para abrir el juego en el ala de dama evitando los g4 pero precisamente c6 se castiga con g4 que es muy fuerte movimiento que hizo mi rival josé miguel ortera bueno después de la captura ahora es difícil sugerir buenas jugadas para el negro las blancas van a jugar h4 h5 o bien g5 según como vaya la cosa he visto que la mayoría de jugadores fuertes se intentan aquí dama 5 pero bueno las blancas conservan una cómoda ventaja con f3 en mi partida yo jugué caballo a 6 para montar un rápido ataque a c5 a e4 pero él contestó con g5 la verdad que también era fuerte h4 y f3 tranquilamente pero g5 que que hace ortega es buena y aquí yo sabía que más o menos se juega caballo de 8 también se ha jugado caballo de 7 las blancas siempre consiguen ventaja estas variantes después de caballo 8 h4 f5 y caballo f3 las piezas negras quedan mal el alfil sobre todo de g7 queda muy pasivo y no es fácil sugerir buenos planes para las negras en la partida sandler bow aziz se jugó caballo c5 caballo de 2 con clara ventaja de las blancas en caso de f4 las negras van a las blancas van a cambiar y tener un alfil muy malo el negro va a quedar con el alfil en g7 malísimo verdad caballo de 7 es la partida sarana labrov que se jugó el lichés el año 2021 h4 f5 y aquí el blanco jugó otro plan también fuerte tomar y h5 con clara ventaja bien la verdad que no es muy atractiva esta variante y por eso yo jugué caballo h5 la moví rápido al toque casi pensando en que bueno voy a entregar un peón al estilo de bobby fisher os acordáis de la famosa partida de reykjavik cuando fisher en una indovenoni entregó caballo h5 contra boris spaski fue en aquel momento un shock hoy en día es más conocida la idea aunque en esta variante en concreto no parece muy prometedora las blancas ganan un peón bastante limpio y aquí mi idea continúe rápido con b5 es un movimiento natural la idea claro es que el blanco si toma tiene algunos problemas con torre b8 aquí de pronto tiene dos peones más pero rey en el centro y aquí ya empezaría a ver algunas ideas así con amenaza de torre por b5 algunos jaques también bueno lo cierto es que sería una posición bastante interesante para las negras con mucho contrajuego por los peones sacrificados otra opción contra b5 sería jugar quizá la mejor bueno la más agresiva no funciona porque en roque largo que parece lógica verdad el negro se adelanta en el ataque con jugadas muy agresivas como podemos ver aquí y la idea es entregar ese caballo en a3 e incluso por ejemplo después de alfil d2 dama c5 y caballo c2 hay jugadas como alfil a6 caballo por a3 el ataque negro parece muy fuerte la jugada más fuerte quizá pues jugar tranquilo caballo g2 y contra b4 caballo d1 un peón de más bastante limpio y es difícil imaginar que el negro logre suficiente contrajuego hay algunos planes simples aquí bastante fuertes para las blancas además de que se podría tranquilamente en un momento dado en rocar o jugar a 3 el blanco tiene clara ventaja en la partida se jugó h4 que también es buena creo yo no era necesaria pero es buena y yo continué a lo loco con b3 bueno es que yo ya os he dicho os he dicho ya estaba un poco decepcionado con mi comienzo de torneo y quería tirar todo para arriba entonces la idea de b3 es ganar la casilla b4 al caballo de hecho si las blancas juegan a3 también consigo muy buen contrajuego viene ahora enseguida alfil a6 lo cierto es que él tomó a por b3 y yo ahora continué con caballo b4 ahora estoy amenazando y algunos dobletes yo aquí durante la partida la verdad que me parecía que tenía buena compensación es verdad tengo dos penes de menos pero su dama está un poco desplazada tengo iniciativa que no la de dama sin embargo aquí la máquina encuentra una jugada durísima para las blancas no sé si eres capaz de imaginarla de encontrarla creo que no a mí ni se me ocurrió esa jugada durante la partida la verdad que es muy fuerte rey de 2 no la hizo por suerte mi oponente después de rey de 2 bueno las blancas quedan con dos penes de más el caballo volverá seguramente a c3 y el otro caballo irá por e2 y va a ser difícil para las negras demostrar suficiente compensación por suerte para mí en este ritmo tan rápido mi rival jugó torre de 1 y ahora de pronto es una jugada bastante mala de pronto se da totalmente la vuelta a la partida doy jaque ahora la salida de 2 no es muy recomendable porque el negro enseguida ataca el ala de dama los penes débiles de b3 b2 mi rival intentó irse al ala de rey lógicamente con su monarca pero sigue muy fuerte caballo por e3 peón por e3 y a ver si ahora encuentras la jugada eres jugador de india de rey no f5 puede que haya otras buenas pero f5 es sin duda para mí la más natural pretendemos abrir la columna f donde se encuentra el rey enemigo el juego se abre para nuestros alfiles y de pronto los penes de más blancos son bastante irrelevantes mi rival aquí cometió ya un error decisivo lo mejor era huir con el rey aquí en caso de f por e4 las blancas juanca de c3 y pueden tratar de sobrevivir esta posición que están peor seguramente es más fuerte todavía torre b8 manteniendo la presión acá y el blanco va a pasar un mal rato en esta posición gracias a la fuerza de las torres negras y del alfil de c8 verdad en la partida fue mucho mejor para mí porque mi rival tomó en f6 y esto facilita un ataque demoledor por la columna f el jaque tiene que ser contestado con rey uno de lo contrario dama f2 sería mate y después del jaque encontré con poco tiempo ya pero una jugada muy precisa ganadoras negras juan y ganan a ver si se te ocurre a blitz imagínate que es un blitz te doy al reloj venga vamos para allá que haces guapo o guapa pues esa es la jugada correcta dama g2 durísima amenazo la torre que no tiene prácticamente casilla la única para salvar la torre es caballo h3 entregar el caballo pero por supuesto no nos lo vamos a comer sino que hacemos una jugada mucho más fuerte que es alfil g4 que termina la partida atacar la dama y amenaza dama por caballo jaque prácticamente es posición de abandono aunque ortega todavía encontró un truquito último torre h2 para complicar el juego pero encontré bastante fácilmente aquí el golpe definitivo dama por e2 y quedó pronto con torre de ventaja en una posición totalmente ganada bien así me puse con 5 de 8 y esperanzas de ganar la última para acabar con una puntuación más o menos decente vamos a ver esa última partida será más rápida porque bueno la partida el inicio no tiene mucha historia yo no quise complicarme la vida jugué de hecho demasiado sólido y buscaba el cambio de damas no quería complicarme estaba mi primer torneo después de cuatro años un ritmo muy rápido y lo que quería era una posición sencilla de jugar mi rival conocido un jugador bastante fuerte de casi 2400 fernando sánchez ayer por canario a quien yo ya conocía de haberme enfrentado él en algún campeonato de españa jugar bastante táctico y por eso también opté por cambiarle damas y bueno vamos a jugar un final él hasta el último momento insistió en me da la tentación por supuesto no voy a tomar ese peón porque me va a venir aquí un mate verdad en h2 con la gama es lo que buscan los jugadores que practican esta variante ese ataque tan bonito pero yo ya tenía pensado cambiar damas jugar sólido aunque objetivamente la verdad que es muy pobre para las blancas no hay ninguna ventaja de hecho aquí él podría haber jugado tranquilamente así dejarse tomar y tiene una posición perfectamente igualada en la partida del juego en roque largo quizá bueno no es tan fuerte ahora tomo y si toma de peón hay una idea interesante que es romperle la estructura con d5 y bueno quizá aquí el blanco puede aspirar a tener una ligera ventaja si algún día acaba tomando este peón y queda las negras con peor estructura por eso el tomo con torre quizá una jugada natural yo defiendo mi peón y aquí bueno no me gusta su plan porque el jugo para romper en el 5 yo creo que es dudoso había otros modos de jugar la posición está bastante igualada quizá el blanco tiene una ligera ventaja pero el 5 es un error que yo no supe aprovechar aquí la verdad me acuerdo me quedé pensando él está clavado pero no puedo comer tres veces en el 5 porque tiene torre de 1 mate verdad esto lo veis no sois capaces de calcularlo entonces digo como hago aquí pensé g4 pero si g4 luego me quedan los huecos caballo f6 me empiezo a debilitar y no consigo gran cosa aunque ahora que lo pienso aquí tendría peón por d5 verdad bueno pues lo cierto es que había algunas no sé si funcionaría esto en todo caso había una jugada fuerte según la máquina que era rey f1 porque ahora de pronto las negras tienen problemas para defender este peón no vale torre d6 por d5 y en caso de 4 hay caballo g5 atacando tres peones negros y la ventaja blanca está clara quizá no sea decisiva pero desde luego es bastante clara después de ganar un peón en la partida yo jugué peor tomé en e5 pero lo interesante de esta partida no os lo perdáis es el final el final es espectacular lo que pasó vais a ver que me conforme con esta ventaja estilo se nota que he leído fundamentos del ajedrez de capa blanca el alfil es mejor que el caballo pero claro no lo suficiente como para desequilibrar esta posición tan igualada que se acercaba a las tablas por lo menos me permitía jugar rápido verdad mi rival fue maniobrando yo bueno pensé digo bueno tengo el alfil voy a intentar a ver si saco algún petróleo está muy equilibrado pero poco a poco y aquí jugué torre de 2 viendo que el maniobrada caballo de 5 cabece 6 y cometió el error el de seguir con su idea caballo de 5 cabece 6 como si fuera para repetir jugadas las mejores cuáles serían aquí bueno pues tomar un poco de control de negras habría estado bien con f6 ganar espacio en el ala de dama con algo tipo de 5 lo que él hizo fue un error caballo de 5 y a ver si sabéis por qué es un error sois capaces de inventar una jugada para las para las blancas pues la jugada es torre 2 claro vamos ahora a forzar el cambio de torres en unas condiciones ventajosas él no puede aguantar el caballo porque vendía g5 y las negras van a perder material y jugó caballo de 7 no es bueno a ver es mala es una jugada mala era imprescindible jugar caballo de 3 buscando mayor actividad para ese caballo después de caballo de 7 increíblemente increíblemente puede que las negras estén perdidas y si no has comprado todavía mi vídeo en chessable de los 100 finales que hay que saber realmente te lo estás perdiendo fíjate lo que vamos a aprender en este final la jugada clave meternos por casillas negras rey h4 amenazamos ahora entrar ya hasta la cocina y el negro tiene que rápidamente montar una barrera con caballo f6 y caballo g8 esta es la única forma de aguantar frenando la entrada del rey blanco durante la partida yo aquí me quedé un poco frustrado por esa fortaleza que ha montado con caballo g8 y por un momento pensé que igual el juego era tablas de todos modos me disponía a probar diferentes opciones llevar mi rey para el ala de dama ver porque su caballo es bastante torpe mi sorpresa ha sido cuando he puesto el módulo de análisis y he visto que la máquina dice al cabo de un ratito que el blanco está totalmente ganado y es verdad todo por la torpeza de este caballo por la debilidad de casillas negras y vamos a verlo en la partida yo juego h4 y aquí cometí el error de jugar h5 habría sido mejor mantener la estructura con el peón negro g6 lo veremos en la partida porque él no aprovechó la oportunidad él tenía que haber tomado para tener oxígeno tener la casilla g6 en caso de que yo tomo de rey que es la natural rey f7 y eventualmente su caballo va a disponer de una casilla más en g6 o su propio rey pero no lo hizo jugó rey f7 y aquí yo ya retomé el rumbo correcto cambiando y jugué rey f4 el rey se dirige al ala de dama y las negras tienen algunos problemas bueno no algunos no las negras están perdidas según el módulo de análisis en la partida mi rival me lo puso muy fácil porque jugó caballo f6 y aquí si has estudiado los vídeos de los 100 finales que hay que saber vas a tener muy claro que siempre 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 hay que tener presentes las simplificaciones hacia finales sencillos y aquí yo lo tuve clarísimo comprendí que caballo f6 era un error muy grave luego veremos las alternativas que son fascinantes en este final pero aquí es muy fácil verdad la jugada ganadora es alfil por f6 y muy importante única para ganar lo tienes claro correcto g5 vamos a ganar la casilla de 5 para nuestro rey y aquí es muy importante no vamos a tocar nunca este peón este peón es el que nos va a dar la ganancia de tiempo para poner al rey negro en sus van entonces vamos a bloquear el ala de dama con b4 la jugada más directa para bloquear le quita dos avances de peón al oponente solamente les deja mover el peón de b7 y después de b6 c4 también valdría a 4 cualquiera porque haga lo que haga él siempre vamos a tener un tiempo extra y el rey negro va a tener que apartarse permitiendo la entrada del rey blanco en una de las casillas ganadoras un final muy fácil aquí mi rival abandonó con buen criterio puesto que no hay forma de seguir cómo podría terminar la partida pues imagínate por ejemplo c5 tomo toma aquí por ejemplo a 3 a 5 y a 4 guardamos el tiempo este que no lo vamos a necesitar pero ahora en cualquier momento ya cuando él mueve penetramos y coronamos muy fácil o si va para el otro sector entramos en d6 y ganamos con absoluta facilidad bien que podría haber jugado él aquí pues sorprendentemente está perdido porque fijaos si por ejemplo juega el el rey vamos a buscar una posición ganadora muy fácil aquí con un fútbol increíble esta jugada es la que yo no valoré en la partida no sabía que ganaba con esto ahora sí lo veo el caballo no puede moverse si se mueve cambiamos y ganamos los finales y si no el rey tiene una autopista para penetrar en el área de dama de diferentes maneras si las negras tocan los peones del área de dama lo único que van a hacer es debilitar todavía más su posición otra alternativa más lógica caballo de 7 verdad pero fíjate qué importante movimiento c4 le quitamos al caballo la única salida que tenía y el caballo está atrapado entre sus líneas por ejemplo caballo c8 alfil d4 para rey e5 y estamos dejando al rival en zussbank ahora si mueve el rey ya entramos en f6 si pone el peón en negra en seguida lo vamos a poder capturar y el caballo no tiene movida salvo jugar el 7 y ser cambiado cualquier movimiento como digo del flanco de dama ayuda facilita a las blancas la tarea aquí le estamos dejando en un zussbank total el caballo ha quedado sin movida y cualquier juega de caballo el rey ya penetra y si mueve el rey entramos con el rey blanco o sea un final muy instructivo que espero os haya gustado y los anime a por una vez ya de una vez por todas a mejorar vuestro juego en finales comprando en chesa vol el vídeo de los 100 finales que hay que saber os recuerdo que esta es la primera de cuatro entregas va a haber tres vídeos más y no te pierdas el cuarto porque es realmente increíble lo que pasó sobre el tablero de una de mis partidas en el torneo no te lo pierdas mientras tanto seguimos aquí en ches fm con el mejor ajedrez nos vemos chao y y Gracias por ver el video.